...donde se delimita el predio y esperamos una concurrencia superior a la del año pasado, así que más o menos, más de mil tiendas personas. Y para eso vamos a brindar una serie de espectáculos en los cuales van a estar los artistas que por ahí pueden haber visto una brilla en las redes, que son los creadores del 30 de Agosto, que los conocen porque han venido varias veces acá a Pihué. Va a estar el trío Tupac, que son los ex Laurel. Ellos son los padrinos de la fiesta, los que nos compusieron el tema del gato de la carbonada y además van a estar haciendo las veces de jefes de ceremonia, van a estar ellos conduciendo el evento. Y también tenemos a Argent Dance, es un ballet de chicos bastante jóvenes que estuvieron ganando go-time en España y los chicos van a estar presentándose o debutando en presentaciones en festivales en Argentina con nosotros. Y por último vamos a cerrar el evento con la presentación del grupo Los del Fuego. Que tuvimos que cambiarlo a último momento, esta semana, debido a un imprevisto de salud del cantante Amar Azul, que era el grupo que estaba anunciado desde hace rato. El señor presentó un cuadro de cólicos en los riñones, se le complicó con otras cosas y finalmente no pudieron operarlo y no pudo asistir a la carbonada. Así que bueno, básicamente esa es la grilla. ¿Cuál es el costo? El costo de la entrada son 300 pesos, los menores de 12 años no pagan y los 300 pesos son el derecho al espectáculo. Aparte, aquellos que quieran consumir carbonada u otros alimentos, están dispuestas en las cantinas en el predio. Y con respecto justamente al predio, se le hicieron varios trabajos, ¿no? Por lo que se pudo observar en lo previo para ampliarlo o optimizar, digamos, el espacio. Precisamente con gente de la delegación, los chicos nos ayudan mucho y arman el predio ellos y logramos ampliarlo para mejorar el acceso a las cantinas y el acceso al retiro de la porción de carbonada que se había complicado un poco el año pasado con tanta concurrencia. Así que así lo ampliamos y estamos en eso. Mariana, por lo general siempre se disponen de mesas y sillas, ¿eso tiene un costo? Las mesas y sillas van a estar, va a haber más mesas y más sillas. Las mesas tienen un costo, no lo tengo yo presente, no sé si en las citas, pero es siempre muy módico, es como para cubrir el costo de alquiler que tenemos nosotros, que traemos 1.200 sillas y unas cuantas mesas. También para ver sillas, aparte, que no se cobran esas. Cuando se terminan las mesas, tienen para sentarse. ¿Cómo va a ser la carbonada, digamos? Esto de que hablan de que hay más gente, ¿qué significa que obviamente van a preparar más cosas? En realidad las porciones siempre se preparan más o menos la misma cantidad, porque no todo el mundo que accede a la fiesta come la porción de carbonada. Pero bueno, acá está la carbonera oficial y bueno, las ollas tienen una capacidad que bueno, no las hemos ampliado. Por ahí se le agregan un poquito algún ingrediente más y salen algunas porciones más. Pero bueno, ya te digo, la gente que concurre, no todos comen la carbonada porque tiene un gustito especial y bueno, como saben esto, tiene el durazno que le da ese gustito aquí dulce que no todo el mundo le gusta. Es así. Bueno, ¿cuándo comienza con la preparación? Nosotros empezamos con todo lo que es cortes de verduras y demás, mañana a la noche de la mañana. Ya estamos trabajando en mi grupo porque no lo hago sola, obviamente. Así que somos nueve personas y bueno, siempre se agrega algún ayudante más. Que por suerte siempre tenemos gente que nos ve y nos dice para colaborar, para lo que nosotros necesitemos de ello. Así que bueno, mañana si Dios quiere, a las ocho de la mañana vamos a empezar con todo lo que es los cortes de verduras. Después seguimos el sábado a la mañana, que ya es la parte de corte de carne, porque es más delicado y bueno, me gusta como todo último momento. Si lo pudiera hacer todo el sábado sería mejor para mí. Pero bueno, hasta ahora lo venimos haciendo así hace veinte años y no ha habido ningún problema nunca. Así que contentos, felices por estos veinte años que no son pocos. Entonces, tener una continuidad en un pueblo como el nuestro, de pocos habitantes. Y bueno, gracias a Dios, yo ayer lo destacaba en una nota que me hicieron, que se suma la gente joven, que los necesitamos. Mariana, que muy bien lo viene llevando, que no se vaya, siempre lo decimos. Porque es la que realmente arma todo y todos vamos detrás de ella. A mí me encanta y bueno, la apoyo en todo lo que sea, tanto a ella como a todos los chicos jóvenes. porque realmente es destacable lo que hacen. Así que bueno, yo me siento muy acompañada. A mí me quedé dejando la receta también. Sí. Ah, sí. No, no, eso, yo no tengo ningún problema. El secreto es la mano. Sí. Yo siempre digo... No, 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 no